Me encontraron este gusano, miren, dicen que miren este bolano, es un hernido del gusano, dice que aquí estaba un gusano adentro, sabe que color era el gusano que tenía adentro, miren que estaba arriba del palo de mamón, vean que aquí vivía, este es el saco, como se llama un volado donde se mete, cuando va a acampar, saco no sé qué, ahí pareciera va el volado donde se mete la gente para dormir, vean que saco de dormir, vean, así pareciera, miren, este lo encontró la muchacha que anda cortando los mamones, allá están las muchachas cortando los mamones, miren, allá andan, vean, hoy se llegó el día de cortarlos, pues, sí, se va a vender ya el mamón, que ya dio punto, y pues la muchacha, y ella de eso se gana la vida, pues tiene un niño pequeño, y pues, este, ella de eso se gana la vida, haciéndole trabajitos a la gente, o si no, ella va a conseguir, por ejemplo, donde no hay, donde hay mangos, mangueras, que, mangos, verdad, el tiempo de mangos, ella va a traer sus manguitos, que la gente se los regala, y pues ella ya los va a vender, de ahí ella saca este, saca su dinero, ay no, este teléfono no me jugó, nomás la pasada, me está grabando este como videochor, bueno, así quedó, así lo vamos a dejar, así no me gustan a mí los videos, bueno, así lo voy a dejar y seguimos grabando. ¡Gracias!